Muy bueno, ¿no? Llega a Poncho, pica Alario, pica Alario, pica Alario. Gran pase para Alario. Qué buena lectura de Angeleri. Alcanzó un diario a desviar. Torrico presiona a Lucas Alario. ¿Qué hizo? Regaló el ejido a Nacho Fernández. ¡Gol! ¡Palo! ¿Qué hizo Torrico? Lo tuvo Nacho, lo tuvo Fernández. La pelota es larga. Si esa fue una, Alario. Y Angeleri pudo desbaratar. Después va el control de entrada por ese pique a Torrico. El remate es muy flojo. Y en su vuelta, cuando ya presagiaba sacar del medio, Torrico se quedó.